El 16 de enero vamos a tener en el saloncito de eventos las cartas de Frida y Diego. Esto es un evento literario y musical, se va a dar lectura a las famosas cartas que tuvieron estos dos personajes tan emblemáticos de la cultura mexicana y que están en un libro, hicimos una selección muy especial de ellas y también se van a caracterizar compañeros del grupo Cultura en Acción, se van a caracterizar de Frida, de Diego, va a haber por ahí una sorpresa de tantos personajes que rodearon a la pareja, que era el centro de la cultura mexicana en aquella época y bueno, entonces se van a caracterizar de ellos. También va a haber la presencia de Evelyn Pérez, que es una chica que canta muy bonito para que también tenga un lado musical este evento. Va a ser a las 6 de la tarde con entrada libre y bueno, pues esperamos que concurran gente como casi siempre ocurre. El próximo jueves 23 también vamos a tener ahí en el salón actividades de lectura con la canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven y luego el jueves 30 vamos a estar en el TEC, en el TEC aquí de Piedras Negras a las 6 de la tarde con la obra de Nochevienes Esmeralda. Muy activos como siempre, en mucha acción y bueno, esperando arrancar el año.